Os voy a leer mi nuevo libro. Hace muchos, muchos años, en los desiertos del sur habitaba una tribu nómada que vivía del pastoreo de sus camellas. Se llamaban a sí mismo, la lava, corazones de piedra. Tenían un secreto que les otorgaba mayor fuerza que otras tribus, la leche de sus camellas. Pero la leche solo tenía propiedades mágicas cuando las camellas eran ordeñadas por un viejo de ya. Un buscador de camellas extraviados, que conocía el lenguaje de las estrellas. En aquella época había un rey que vivía al norte de la tierra, de los galaba. Siempre había acodiciado la leche de los nómadas, conocedor de sus sobrenaturales poderes. Un buen día decidió que había llegado la hora de intentar conseguir el secreto de los nómadas. Como era costumbre, los nómadas acogieron hospitalariamente al visitante, ajenos a sus verdaderas pretensiones. Una noche, sabiendo como le habían contado que el viejo de Iyar era quien poseía el secreto, decidió seguirle sin ser visto. Escondido detrás de una duna, asistía al ritual, pero no podía comprender nada. Maldito viejo, dime las palabras secretas o te cortaré el cuello con mi acero. Aunque te las dijera, jamás conseguirías lo que quieres, porque tu corazón no habla desde la verdad, sino desde la codicia, y las estrellas no entenderían tus palabras. Temblando de la ira, dejó caer su espada con todas sus fuerzas. A la mañana siguiente, el poderoso ejército del rey del norte llegó a las tierras de los nómadas, que huyeron hacia el sur, dejando atrás sus camellos y sus jaimas. Aquel día, al llegar la noche, todos miraron con curiosidad y asombro al cielo. La vía láctea había desaparecido del firmamento. Durante muchos años, los galabas deambularon por los caminos del sur en las tierras yermas. Todos pensaban que algún día llegaría un nuevo de ya, alguien que conociese las palabras que debían recitarse a las estrellas. Aquel día llegó. Del sur apareció un niño montado en un camello de un blanco luminoso. Se acercó y les dijo muy seriamente. ¿Alguno de vosotros es capaz de decirme cómo era la vía láctea? Nadie podría recordar el lugar donde estaban las estrellas. Pero uno de ellos, el más anciano, se levantó y mirando a la escalera de la bóveda celestial, comenzó a relatar los nombres de las estrellas. Entonces, el pequeño príncipe, alzando sus brazos al cielo, comenzó a recitar un poema en una lengua extraña. Mientras iba recitando, arriba, en la gran bóveda, poco a poco iban apareciendo de nuevo las estrellas. No llores, le dijo el pequeño príncipe. Todo está bien. Mañana recoged vuestra jaima y dirigíos a vuestra tierra. Y todavía los galabas siguen viviendo ahí, bebiendo la leche del polvo de las estrellas.